Mercadería, lamentablemente, Kiara Fiorella Yauri Quillaguamán, el 25 de junio, había retirado mercadería valorizada en 40 mil dólares. Estamos hablando de telas importadas. 40 mil dólares en telas importadas. Ella salió de los almacenes de Oquendo, en el Callao, donde contrató a un camión para que pueda trasladar esta mercadería. Sin embargo, el señor, el chofer, no contestaba las llamadas, tampoco se encontraba, al parecer el celular estaba apagado y el GPS no encontraba el carro. Finalmente, el camión fue encontrado unos días después sin la mercadería y lo perdió todo. 40 mil dólares en mercadería. Está Fiorella Roldán en vivo desde el Callao para que nos cuente y nos dé un poco más detalles de este camión, del chofer, de la empresa que trasladaba y cómo sucedió todo esto. Fiorella, buenos días. Buenos días, Mojito, buenos días, compañeros. Así es, nos encontramos en el Callao, en el punto exacto donde habría ocurrido este robo del camión que traía la mercadería de Kiari, que ella había importado estos rollos de tela. La mercadería estaba valorizada en 40 mil dólares, más la inversión que ella ha realizado para poder traer esta mercadería es de 70 mil dólares. Y lamentablemente, el 25 de mayo, pues, ocurrió este robo aquí en esta zona del Callao, justo a una cuadra de donde había salido el camión con toda la mercadería. Lo sospechoso para Kiari es que el chofer para en este lugar a tomarle foto al camión y es donde justo llegan los delincuentes, como ya prácticamente sabiendo que había aquí un camión donde podrían robar, ¿verdad? Esta es la sospecha, Kiari, que tú tienes, que este robo no es genuino, sino que también la persona que llevaba, que transportaba tu mercadería, ¿estaba coludido con los delincuentes? Sí, exactamente, el día martes 25 de junio, como pueden ver, sufro el robo de toda mi mercadería que sale del almacén Villa Soquendo, hacia esta zona donde se estaciona el camión, ¿no? Pero como se puede ver en el video, prácticamente el chofer, de todas maneras, está implicado en todo esto, porque demora en hacer todo ese trámite de tomar la foto, que es lo que él menciona, que es el protocolo para la empresa. Sin embargo, se ve que demora, que prácticamente espera a los delincuentes que se asoma hacia un lado y, de hecho, por ese mismo lado aparecen los delincuentes y se suben al camión. Yo creo, de todas maneras, que el chofer está implicado en todo esto. El chofer es Roger Ortiz Vergara, entonces, bueno, él es contratado de la empresa de transporte GR, la empresa de transporte es GR, Transporte Portuario SAC, y la empresa que yo contrato para la agencia de aduanas es la Liberato SAC. Yo quiero que ellos se hagan responsables de este robo de mi mercadería, ya que son ellos que se encargan no solo de nacionalizar mi merca, en total, en cuanto a los rollos de tela, sino también de llevarla a la puerta de mi almacén. Hasta ahora no sabemos el paradero, de hecho, están en todas las investigaciones, pero como se puede ver en el video, de todas maneras, el chofer está coludiendo todo esto. Tres días después de que ocurre el robo en este exacto lugar, ¿encuentran el camión dónde y en qué condiciones? Sí, lo encuentran en la zona de Marqués, en San Martín de Porres, bueno, lo encuentran tres días después, el viernes, así por la tarde, y solo se encuentra la parte delantera del camión. No aparece ni la carreta, ni el container, ni mucho menos la mercadería, ¿no? En este lapso, estos tres días, el chofer se comunicó contigo, te comentó qué había ocurrido, él ha puesto una denuncia. El chofer apareció sospechosamente el mismo día del robo, en la noche, bueno, apareció en la misma comisaría donde se realizó la denuncia, pero lo que él dice es que a él le han robado, él dice que, bueno, en sí lo enmarrocan, lo amarran y todo eso, pero en el video se ve que él entra casi junto con los delincuentes, entonces no se ve que... ¿Es una versión diferente a lo que aparece en el video? Exactamente. Él dice que estaban ya los delincuentes adentro y que a él lo amarran, lo tienen en la cabina debajo y lo llevan por 30 o 40 minutos, pero en el video se ve que entran casi junto, entonces yo no puedo creer esa versión porque se ve prácticamente que ellos están implicados en todo esto. Después la empresa no te ha dado ninguna respuesta. No, y justo, y me parece todo sospechoso y yo de todas maneras quiero que se hagan responsables porque ese día yo pedí horas antes que me brinden, como siempre lo hacen los datos del vehículo, los datos del conductor, ya he venido trabajando con ellos dos años, pero siempre me brindaban los datos exactos y para esa ocasión, para esta mercadería que tiene mayor valor, no me brindaron ni el número de teléfono, ni los datos del conductor, y hasta ahora de hecho ni siquiera lo sé, solo me dieron el nombre del conductor el día que yo hice la denuncia, que fui a la delincuente del callao, pero de ahí nada, o sea, ¿cómo uno no puede sospechar de todo eso si pasan estas cosas? Fiorella, si justo estamos viendo las imágenes, el único registro que podemos compartir en este momento, y es cuando este camión se estaciona ahí y retrocede, se ubica, trata de estacionarse, y es ahí donde él para un momento y se dice que ahí los delincuentes suben al camión, y fueron ellos los que con la mercadería conducen el camión hacia otro destino, que finalmente fue encontrado en San Martín de Porres, pero es el único registro, porque yo, no sé, uno puede imaginar, los delincuentes ingresan, sacan la mercadería, pero no se ven cómo la trasladan, no, es que ellos suben a este camión para conducirlo. Atención a estas personas que están en el borde izquierdo de sus pantallas, estos dos hombres, uno de capucha ploma y otro que ya se ha acercado, suben al camión, pero suben al camión como si nada. Eso es lo que quería comentarte, es decir, no es que llegan unos delincuentes con unas pistolas, es decir, acá hay un tema, presuntamente, o viendo lo que vemos por las imágenes, vemos que el conductor del camión aparca ahí y se marcha y lo deja para que suban las otras personas, pero ahí lo que te da a entender es que algo hay entre ellos, ¿no? Hay algo entre ellos. Uno se imagina que los delincuentes van a llegar, estacionarse, bajar rápidamente, cerrar el paso para que no continúe el camión y bajar con algún arma y quitar todo, no robar todo. Uno se imagina eso. Pero no hay eso. Pero han ingresado, han caminado pausadamente, tranquilamente, y han subido como que les dan permiso para subir y para llevarse. Pero ¿quién era el chofer? ¿El chofer era contratado de ellos, de esta empresa? El chofer era contratado de la empresa GR. ¿Y qué información se ha podido, se ha contactado con el chofer? ¿Cuál es el testimonio de este chofer? ¿Qué es lo que él relata que ocurrió? La versión del chofer es que él, claro, que los delincuentes han estado adentro y él pues lo han amarrado y lo han tenido por horas con vehículos, ¿no? Pero es algo que no se ve en el... Eso es lo que quería decir. En las imágenes no se ve eso. En las imágenes se ve... Ojo, puede que a lo mejor esto que narra el chofer fue después o antes, fue antes, ¿no? Fue antes de lo que vemos en el video. Ah, ok. Pero es raro, ¿no? Es raro que... Claro, que hayan hecho un cambiazo de chofer, o sea, que lo hayan amarrado, lo hayan metido quizás atrás en la tolva. Y entre eso, claro, y entre los que suben y el que conduce el camión actualmente, en ese momento no sea el chofer. O sea, estamos hablando de Roger Almir Vergara, de 42 años. Es el conductor original, inicial, el que traslada a la mercadería de Chiari Yauri. ¿De qué estamos hablando? Justamente de esta comerciante que se ha visto, pues, nuevamente golpeada por la delincuencia. Ella había comprado una mercadería, telas, valorizadas en 40 mil dólares. ¡40 mil dólares! Chiari, habías pagado la mitad, tengo entendido, y habías dado un adelanto, ¿verdad? De por lo menos 20 mil. Sí, justamente lo que aquí trabajamos es que pedimos adelantos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, pero también se trabaja con bancos. Entonces, todo esto de alguna manera me afecta, no solo a mí, sino a mi empresa, a mi familia, que es lo que estamos avanzando. Chiari, sí. Chiari, tú nos comentaste de que esto asciende a 70 mil dólares, porque estás tomando en cuenta qué es tu mercadería, qué son las telas, y aparte, me imagino, todo el trabajo de importación, de logística en general, ¿verdad? Exactamente. Sí, 40 mil dólares vale la tela que llega de China. Pero una vez acá en Perú, en el puerto, la aduana lo que hace es, bueno, me aplica los impuestos, los servicios que yo pago, que es esta agencia de aduanas liberatos. Ellos me hacen todo el trámite para sacar la mercadería y, bueno, ya llevan a la portemía. Y ya con todos los gastos, exacto, es un aproximado de más de 70 mil dólares, ¿no? Sí, entonces está clarísimo que tú tengas esa sospecha de que el chofer posiblemente, vamos, porque cabe la posibilidad de que haya estado coludido con estos delincuentes, porque es la única imagen que tenemos. No sé si hay una imagen adicional del traslado, que se vea que bajen estas personas. Tenemos las fotografías compartidas del cargamento de lo que son las telas, de los 40 mil dólares en telas, antes de que sea robada toda esta mercadería. Pero más allá de eso, es que no tenemos otra imagen que nos indique hacia dónde fue, si bajaron las personas de ese camión o no. Ahí lo que vemos es prácticamente, parece que estas personas conocen al chofer por la manera en que suben, tan tranquilas. La empresa, Chiara, la empresa... Claro, sobre todo se ve que en el video, ¿perdón? Sí, sobre todo, ¿qué decías? Sí, en el video se ve que claramente el chofer se asoma hacia el extremo y ve hacia un lado y por ese mismo lado aparecen los dos delincuentes, como dando una señal, ¿no? La empresa, la empresa almacenes, la empresa, perdón, de este camión, el dueño de este camión o la empresa se ha comunicado contigo, ha tratado de ayudarte y es que yo sé que han hecho la denuncia, ese mismo día del robo se ha acercado el chofer a hacer la denuncia a la comisaría, pero más allá de eso, ¿qué otra cosa han hecho ellos? No, mira, la empresa Liberato SAC, que es la agencia de aduana, tiene el mismo dueño que la empresa de transporte que ellos también contratan, que es la empresa GR Transporte Portuario SAC. Ellos hasta ahora no se han comunicado conmigo personalmente a hablar sobre este tema, no se han preocupado, no han dado ni una llamada para poder ver también sobre mi mercadería, que también es lo más importante, ¿no? Porque el carro ya apareció, el container, la carreta todavía no aparece, pero es algo que sabemos que en algún momento va a aparecer, el detalle es mi mercadería, que es lo más importante y hasta ahora pues la empresa no se ha comunicado conmigo a hablar sobre este tema. Claro, ¿qué harías? ¿Qué harías con la empresa para poder hacer, digamos, este traslado de tu mercadería? No hay ninguna cláusula donde ellos se hagan responsables o tengan que poner alguna seguridad extra, ya que es una mercadería valiosa y que ustedes se paguen en la calle a tomar una foto, es poner en riesgo tu mercadería a merced de los delincuentes. Justamente también los hago responsables por ese mal asesoramiento, porque yo me entero que mi empresa, que bueno, mi mercadería, perdón, no tiene ningún seguro y me entero que, bueno, lo que el dueño en su momento dijo cuando estuvimos en la comisaría es que él recomienda un resguardo y que es opcional por el cliente. Yo quiero que ellos me enseñen alguna prueba en donde, siquiera en algún momento me piden eso. Fiorella. En una de las mercaderías anteriores me han dicho y mucho menos ahora. Sí, Fío. Ahí vemos una persona que tiene unas fotos detrás, que está con unos carteles. Esas fotografías son de las piezas de tela, de la mercadería. De la mercadería. Cuéntanos un poco. Y también, Kiari, tú has hablado de que hay proveedores. O sea, quiere decir que esa cantidad de plata no es solamente tuya, sino que hay gente que te ha dado, que ya te ha pagado por adelantado. Exactamente. Yo trabajo con mis clientes y ellos ya aproximadamente me dan entre el 50 y el 60% de adelanto, ¿no? De todas esas telas. O sea, estás endeudada con ellos y también con los bancos. Claro, porque las personas... ¿Qué momento tomaron esas fotos? Exactamente. Claro. Y a ver, sí, justamente en las fotos se ve lo que me manda el agente de aduanas, que es quien abre el contenedor cuando viene su NAT y lo abre en el aforo físico, ¿no? Estas son las fotos que él me manda. Que ahí te manda. Pero al chofer se supone que le entregan con el contenedor cerrado. Para culminar, Kiari, ante la única imagen que tenemos, que estamos compartiendo en pantalla, y que se vea estos dos sujetos que ingresan, ¿no? Porque el asiento del copiloto. Te pregunto, ¿podrían ser, no? Algunas personas podrían decir que son compañeros de trabajo, ¿no? Que son personas que trabajan con él, que subían a acompañarlo, no sé, en su recorrido. Pero cuando se hizo la denuncia, ¿se habló de que en ese lugar fue donde se subieron esas personas, se hizo el robo? ¿Indicaron que fue esa avenida, ese lugar? No, bueno, la empresa solo me dio el reporte de aquí, que aquí se desactivó el último GPS, ¿no? Y que arroja en otro lado. Pero de ahí no tengo mayor información sobre esos delincuentes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De verdad que ojalá que realmente se dé con tu mercadería, que es lo más importante. Ya se sabe dónde está el camión, ya se encontró. Para dar mayor información, tenemos un teléfono para compartir al 963-502-260. Y realmente, Chiari, lo que decíamos es que puedas recuperar lo que has perdido hasta el momento, ¿no? Toda la inversión que has hecho para tu negocio. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en Arriba, mi gente. Y muchas gracias a ti, Fiorella, también por toda la información que nos has brindado ante este caso que hemos compartido. Chicos, con...